Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perini, es para mí un verdadero gusto, un auténtico placer estar aquí haciendo nuevamente Tenemos Historia, el programa El Espacio Radial, donde nos proponemos conversar con historiadores, académicos, periodistas, escritores, economistas, oftalmólogos, maestras, ingenieros agrónomos, en fin, todo tipo de profesión hemos tenido Hoy no sé si el término es adecuado, pero es una persona financiera Financista es una palabra que tiene una connotación, no te gusta Es una persona que durante parte de su vida se dedicó a las finanzas Pero bueno, un economista con una fuerte formación en la parte financiera Eso sí, que ha encargado las fiducias, como decía, del crematístico Lo que tratamos de hacer aquí en Tenemos Historia es, bueno, buscar distintos aspectos de nuestro pasado Con gente que lo ha estudiado y que lo ha estudiado en profundidad Como para tratar de iluminar nuevas vertientes, nuevas interpretaciones Y de alguna u otra manera que eso nos sirva para entender cómo llegamos a ser lo que hoy somos Y tal vez, y solo tal vez, intuir hacia dónde vamos Y si no sirve para nada eso, nos entretiene y nos da un bagaje cultural importante durante un buen rato Voy a hacer lo parroquial Les recuerdo que nos pueden escribir al programa tenemoshistoria.com Que está ahí en Twitter, arroba Emilio Perina Que el programa está siendo grabado y lo van a poder encontrar en los canales de Vimeo Tanto Vimeo.com como en la red social de YouTube También nos pueden encontrar en Facebook, Facebook barra Tenemos Historia O a través del Facebook de Olmo Ediciones Bien, y hoy nos visita nuevamente, creo que es la segunda o tercera vez que está con nosotros Emilio Campo, Emilio gracias por estar con nosotros No, gracias a ustedes Bueno, como ya lo anticipamos, nació en Buenos Aires Ha estado viviendo mucho de su vida profesional Lo ha llevado a estar por Estados Unidos, por Inglaterra, creo que también por Francia Ha escrito, acá no figuran, pero ya debe andar por la decena de libros El que primero yo recuerdo que hicimos en este programa es el de La Última Aventura del Emperador La Última Campaña del Emperador, pero antes tenía un libro sobre la batalla de Tuzangón La guerra con Brasil La guerra con Brasil Alvear y la guerra con Brasil La batalla de Tuzangón Esos dos libros, estoy seguro que nosotros a lo largo de estos 12 años que vamos a llevar haciendo el programa No, no, la última campaña del emperador es magnífica, siempre lo pregunta todo el mundo Y bueno, acaba de presentar Independencia Argentina de la fábula de la historia Que es una serie de ensayos y vamos a hablar un poquito de este libro Y sobre todo, como estamos en una época muy sanmartiniana De hecho, se viene el bicentenario de lo que se conoce como la gesta sanmartiniana También nos va a contar su posición un tanto crítica sobre la construcción del mito de San Martín Y sobre la figura del general San Martín Que para muchos es intocable Para nosotros no, nosotros tocamos todo Porque como nos gusta decir Hacemos historia sin beneficio de inventario Con los aspectos buenos y con los aspectos malos de cada una de las personas Iconoclástica Iconoclástica, exactamente Emilio, gracias por estar con nosotros Presentamos los auspicios del programa Y ya nos ponemos a conversar un poco de este libro y sus ideas principales Seguimos en Tenemos Historia y con la visita de Emilio Campo Un poco vamos a hablar de su último libro La Independencia Argentina Presentado en noviembre del 2016 De la fábula y la historia Así es Y se compone de 14 ensayos y un prólogo En el prólogo hay una cita de Alberti Que yo no puedo dejar pasar Porque tiene que ver con algunas ideas Que muchas veces expresamos en este programa Dice Alberti Si hacéis de la vida o historia de nuestro país Un cuento o una novela Toda su política seguiría ese camino ficticio y fantástico Esta cita está tomada del gigante de los Andes Y después hay otra que es un poco para ver el espíritu Que lo guía Emilio para juntar estos ensayos Que también es una cita de Alberti Porque bueno Alberti está omnipresente a lo largo de este libro Alberti advirtió que quien propusiera la tarea difícil y prosaica De escribir la verdadera historia Es decir, de refutar la leyenda Solo podía esperar disgustos, peligros e impopularidad Estoy advertido No espero otra cosa Bien Con esa presentación Emilio Mi primera pregunta es Bueno Tu gusto por la historia seguramente se expresó desde joven No creo que haya empezado en la madurez No, siempre me interesó la historia Aunque como mencionabas antes Soy economista de formación Creo que me gradué de historia El día que entré a los archivos de Inglaterra Y ahí me di cuenta Que había dos maneras de escribir la historia Una es pidiendo prestada la opinión de gente Que escribió sobre historia antes Que a su vez pudo haber pedido prestada su opinión de otros Y la otra era ir a los documentos La evidencia y los archivos Como decía Paul Grussac En nuestro país los historiadores Están acostumbrados a los datos de segunda y de tercera mano Cuando yo entré a los archivos de Inglaterra Me di cuenta Que tenía que empezar de cero Y que tenía que empezar con la evidencia Y la evidencia sobre historia argentina Y la documentación que hay sobre la historia fundacional argentina Que hay en los archivos de Inglaterra Es enorme Y apenas ha sido consultada Por nuestros historiadores Muy pocos Ricardo Piccirilli es uno de ellos Pero curiosamente Piccirilli que estuvo en los archivos de Inglaterra Es como si no los hubiera leído O sea, tiene como una interpretación Muy sesgada Sobreinterpreta ciertas cosas Lo que no le gusta Lo interpreta Lo sobreinterpreta Pero la cuestión es que es uno de los pocos Que realmente fue Cuando yo entré a los archivos de Inglaterra Me di cuenta que no solo tenía que consultar los de Inglaterra Es que tenía que consultar los de España Los de Francia Los de Estados Unidos Por una razón muy simple ¿Estabas investigando qué en ese momento? En ese momento estaba investigando El tema de la guerra entre Argentina y Brasil En la cual Inglaterra había actuado como mediadora Y yo quería tener una visión Y para muchos historiadores fue instigadora de esa guerra también Yo te diría que instigadora no Para Inglaterra la guerra Como una potencia comercial La guerra nunca es conveniente Claro, no le cerraron los problemas O sea, no tiene ningún sentido A Inglaterra nunca le convenía la guerra Excepto como para imponer su propia política comercial Pero ella la impuesta Entonces tanto Buenos Aires como Río de Janeiro Estaban alineados con Inglaterra Como Uruguay Para Inglaterra no le convenía que dos socios comerciales En los que venía gran potencial Fueran una guerra Porque eso iba a ser muy malo para el comercio O sea que Inglaterra no lo instigó Lo que Inglaterra instigó fue una solución Que Inglaterra vio como la solución salomónica Que era crear el Estado Tapón Como se lo llamó Que igual Inglaterra tenía sus dudas al respecto Yo encontraba una carta de Canning por ejemplo En la que dice ¿Cómo vamos a ser un país donde hay más cabeza de ganado que habitantes? O sea, un país Y Canning lo vio claramente Un país que no puede defender sus fronteras No puede ser independiente Y la historia de los primeros 50 años de Uruguay Te demuestra que no podía ser un país independiente Porque tanto los conflictos internos de la Argentina Se desbordaban en Uruguay Como los conflictos de Brasil Con la República Catarinense La guerra de los farrapos Todo eso tenía Como que Como dicen los ingleses Spillover O sea Se desbordaba en Uruguay Y Uruguay Y la guerra del Paraguay En definitiva No es más Que el momento En donde el conflicto interno uruguayo En el que se mete Paraguay por un lado Después se mete Brasil Y se mete la Argentina Es decir que La creación de ese Estado Que lo promueve Lo promueve Inglaterra Con el apoyo Obviamente de la Valleja Y ciertos intereses Asociados a la Valleja Fue una solución Que generó inestabilidad Durante 60 años En Río del Plata Y uno podría decir O te parece exagerado Si yo digo Que entonces Tu visión No sé si llamás revisionista Pero si Contraria a la historia Clásica y tradicional Y a mi me gusta usar Esa expresión Y no la de liberal Porque como vos Decías antes De que empezáramos el programa Muchos revisionistas Son liberales La gran mayoría O sea El primer revisionista Claro Claro Este Y Tiene que ver Con esto Con que de golpe Cotejaste los documentos Y no te cerraban Con la historia Que vos habías leído antes No me cerraban En absoluto Eso fue Mi primera experiencia Y decir Esto no tiene nada que ver Con lo que A mi me vienen Enseñando De que tengo uso De la razón Y eso es lo que me motivó Vos también tenés Una perspectiva Familiar Porque Los que no te conocemos Yo te conozco bien Vos sos Sobrino Nieto de Victoria Ocampo De De Alvear Sos descendiente de Alvear Alvear Estoy emparentado Con Rosas Estás emparentado Con Rosas Con Pueyrredón Exactamente Con Manuel Aguirre Con Digamos Parte de mi familia Estuvo presente En Digamos En el periodo Fundacional Es un argentino Argentino Porque Tiene más de Doscientos años De 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 Prozapia Histórica Entonces Tiene otra versión Pero eso viene más Soy descendiente directo De Juan de Garay Y Jerónimo Luis de Cabrera Los fundadores de la ciudad De Buenos Aires Entonces más de doscientos años Más de doscientos años Y eso cuando Mirás un documento O escribís De alguna manera Sentís que te condiciona algo No, para nada Es más Yo en este libro Saco a relucir documentos Que Ningún historiador argentino Alguna vez Fue a buscar Que Que no Que no dejan alvear Digamos En una En una En una En una En una En una perspectiva Yo creo que O vos buscas una historia Como decía Alberti Buscas una historia Vanidosa Que busque Halagar La vanidad nacional Y él llamaba A los que escribían Esta historia Los llamaba Los adulones De la vanidad nacional O querer Buscar una historia Que sirva Para interpretar El pasado Y que Interpretar bien El pasado Te ayuda A interpretar bien El presente A mí ¿Por qué me interesa La historia? Porque yo creo Que todas las sociedades Tienen un modelo Colectivo De interpretación De la realidad Y en ese modelo De interpretación De la realidad Hay causas Y efectos Y hay relaciones Entre causas Y efectos En el modelo Colectivo De interpretación De la realidad El pasado Tiene un peso Obviamente Mucho más importante Porque Si vos mirás La historia Fundacional argentina Y la mirás A partir del día De hoy Tenés Tenés 216 años Empezan En el 1810 De pasado Y tenés un año Que es el presente Entonces Una cuestión Elemental Matemática Si querés El peso Del pasado Cuando vos Interpretás De la realidad De la realidad Vas a terminar En la vereda opuesta Que es la decadencia Que es lo que nos pasa A nosotros De hace 70 años Es un poco la frase De Orwell El dueño del pasado Y yo me voy a repetir Porque un país De historias De Villiquen Y de Antiojito De historias De jardín de infantes Da un país infantil Da un país De jardín de infantes Claro Soluciones mágicas Es un problema El realismo mágico Es parte De nuestro Yo hablo De nuestro Realismo mágico Justamente Lo cito A Uslar Pietri Este escritor venezolano Que decía El realismo mágico Es la negación Poética De la realidad Si vos mirás A la historia Argentina Especialmente De la de los últimos 70, 80 años Es una negación No sé si poética Es la palabra Algunos ni siquiera Son buenos escritores Es una negación Bastante grotesca De la realidad Y es muy A mí me resulta Muy interesante Este libro En realidad Surge Por dos razones Primero porque es La Si querés Una elaboración Documentada De un capítulo De un libro Que salió A fines del 2015 En noviembre del 2015 Cuando terminaba El último experimento Populista En la Argentina El libro se llama Entrampados en la farsa El populismo Y la decadencia argentina Y en ese libro Yo trato de identificar Los factores Sociales Sociológicos Antropológicos Culturales Del populismo Y económicos Sí, económicos Pero para mí La economía Y eso es interesante Porque yo soy economista La economía te explica Hasta acá Y para entender Realmente Qué es lo que pasa Tenés que ir mucho Más allá de la economía Y ese libro Es una exploración Si querés De aquellas otras causas Culturales Que favorecieron Que apareciera El populismo En la Argentina Y que nos llevara A una decadencia Tremenda Porque hace 70 años Éramos el décimo país Más rico del mundo Y hoy estamos En la posición 60 o 70 Dependiendo Qué cifras quieras usar Bueno, vos en tu libro Si mal no recuerdo Señalás que Generalmente Los populismos Son secundarios A picos económicos A los ciclos De los comunistas A los ciclos Claro Sí, pero la cuestión es Esencial es por qué surge Cuál es lo que surge Y en mi interpretación Hay plata para repartir En mi interpretación La historia juega un papel central Sí Bien, vamos a hacer aquí La primera pausa Del programa de hoy Y después vamos a seguir Conversando Con Emilio Campo Sobre la independencia Argentina De la fábula A la historia Que editó Claridad Y yo quiero Meterme en un Ensayo Que se llama Mitos, historia e ideología Para después sí Hablar un poco De esa conflictiva Relación entre San Martín Y Alvear Y algunos aspectos Críticos De la vida Del general San Martín Seguimos en Tenemos Historia Siempre con Omar López Mato Y acá Estamos hoy con la visita De mi tocayo Emilio Campo Para hablar de su libro La independencia argentina De fábula a la historia Y serías capaz De resumirnos Ese segundo ensayo El de mito Historia Sí Esto es interesante Porque cuando yo Empecé a escribir Este libro Un historiador Un historiador muy importante Muy reconocido Que prefiero no nombrar Que es amigo mío Me dijo Pero Emilio ¿Por qué estás escribiendo esto? Todos los países Tienen Sus mitos Sus faulas Sus leyendas Todos los países Las tienen Y yo le contesté Y le digo Mirá Lo escribo por dos razones Primero que La misión del historiador No es promover mitos Eso es para los fabulistas El historiador Tiene que buscar la verdad Y en segundo lugar Por otra razón Muy importante Creo que esos mitos Han sido perniciosos Es verdad Que todos los países Mucha gente me dice No, pero todos los países Tienen mitos Leyendas Faulas Sí Es verdad Pero hay mitos Leyendas Fáulas Que han sido Extremadamente perniciosos Cuando se crea Prusia Y viene Bismarck En Alemania Se instala Un sistema educativo Que busca Adoctrinar Al pueblo alemán Y el nacionalismo alemán Entre otras cosas Busca inspiración En la mitología nórdica Del Valhalla Y en esa En esa mitología nórdica Y en esa fábula Surge la idea De superioridad racial De los alemanes Que luego Se la aprovecha Hitler La promueve No era dominante Antes que estaba Que llegara Hitler Era algo que Predataba Hitler Hitler lo supo interpretar Lo supo fomentar Y lo supo hacer Es un momento de crisis Y lo supo hacer Un factor político Dominante en Alemania Entonces ahí tenés Un ejemplo claro De un mito Que no Que no ha sido bueno Hace poco Escribí un artículo Para la nación Y empiezo el artículo Contando La historia de Cortés Escrita por Salvador De Madariaga Que en el primer capítulo Cortés termina Ese capítulo Diciendo Cortés era Quetzalcoatl O sea Y cuál era el mito De Quetzalcoatl Que estaba incrustado Si querés En la cultura azteca Es que iba a llegar Del oriente Un hombre barbado Que había sido El que había Fundado Este Al imperio azteca Y que iba a volver Algún día A A A A A volver a gobernar Y ese mito Llega a los ojos A los oídos De Cortés Y Cortés se aprovecha De eso Porque Eh Digamos Estaba presente Estaba presente En la En la cultura azteca Y de hecho El emperador azteca Temía Después se dio cuenta Que no Pero digamos No es que Que eran Ingenuos Pero cuando aparece Cuando aparecen Los Los españoles Ese mito Juega un papel No es el único Juega un papel La tecnología Las armas La manera de hacer la guerra Obviamente Todo eso También contribuye Pero el mito Contribuye a la caída Del imperio azteca Entonces Volviendo a la pregunta ¿Por qué escribo este libro? Primero porque creo que Como historiador Nuestra misión O como historiadores Nuestra misión Es Interpretar correctamente El pasado Y segundo Como una persona Interesada En el presente De la Argentina Y en el futuro De la Argentina Concluyo Luego de De haber escrito Mucho Y estudiado mucho De historia Que este mito Al que nos hemos Abrazado De nuestra historia Fundacional Ha sido Totalmente Funcional Al origen Al surgimiento Y a la permanencia Del caudillismo Populista Y autoritario Lo defino así Caudillismo Populista Y autoritario En la Argentina Bueno En ese sentido La consagración De José de San Martín Como entre comillas Padre de la patria Y de lo fundamental De los argentinos No fue un proceso lineal Ni automático Todo lo contrario Tuvo sus alzas Y sus bajas De hecho San Martín Se va de acá En 1829 1823 Sí Claro En 1829 Pero no desembarca No desembarca Al Río de la Plata Tomemos Después hay una reunión Muy interesante Que tiene con Rivera No, con Rivera Ah, con Rivera Pero tomemos El año 29 Como el último año Que él visita El Río de la Plata Pensando en las provincias Unidas del Río de la Plata Precisamente Y se vuelve a embarcar Nadie se acuerda De San Martín Ni hay referencias A San Martín Hasta 1847 Que en Chile Sarmiento Escribe un artículo Sobre Chacabuco Y ahí inventa También es una invención Es una invención literaria Inventa un sargento Cuyas memorias Refieren a San Martín Y es el primero Que de alguna manera Ensalza la figura De San Martín Porque para los argentinos De ese momento El padre de la patria Probablemente fuera Belgrano O tal vez Salvear Ni siquiera Belgrano Yo creo que Belgrano Es otro personaje Que la historia Lo ha puesto en un lugar Que no debería ocupar No porque no tenga Méritos propios Pero decir que alguien Es el padre de la patria Es como una cosa Sí, la idea De padre de la patria A mí tampoco me gusta Y comparto con vos Pero lo cierto Es que la avenida Belgrano Se llama Belgrano Al año de la muerte Y que hubo homenajes A Belgrano Y las primeras estatuas Son a Belgrano Y no a San Martín Acá estamos hablando Que en 1847 Tres años de la muerte De San Martín Es el primer artículo Donde alguien Sarmiento Y en Chile Lo recuerda San Martín muere En el 50 Mitre va a escribir Primero la historia De Belgrano Y la revolución De mayo Y como 17 años después Y sobre eso Tuvimos un programa Muy interesante Donde se ve Como Mitre También utiliza La reescritura Que hace En la historia De San Martín Para colocar A la provincia De Buenos Aires Como el centro De toda la emancipación Que creo que esto También tiene mucho Que ver Y suelo decir acá Que hasta que no tengamos Una historia integral De toda la Argentina Es difícil Tener un país Sin grietas Sin Que sea integrado Inclusive en los términos Integración Que le gustaría Verena Frondizi Para poder tener Desarrollo Pero van a pasar De la muerte De San Martín Hasta 17 años 18 años Para que Mitre Escriba la primera Versión del libro A lo largo del tiempo Lo va modificando Ese libro Como bien contabas vos Hace un rato Creo que la última Versión Es de 1872 Sí, sí, claro Cuarta edición Y el traer los restos En 1880 Son 30 años Después de la De la muerte De San Martín Y tampoco era Eso sí A un arreglo político Porque Para detener La guerra civil Exactamente No, no Porque Avellaneda Necesitaba los votos Del mitrismo Y entonces Justo Mitre acababa De terminar El libro de San Martín Y entonces Lo convocan Y traen Bueno, vamos a traerlo A San Martín Ahí es Avellaneda Avellaneda Que dice Los países se construyen Sobre las tumbas Famosas O algo por estilo Y bueno Ahí es que Pero en realidad Responde La primera motivación Es un pacto político Pero sigo con mi análisis Y corríjame Si no están de acuerdo En algo Pero después va a venir Ricardo Rojas Con el santo de la espada Que ya le da otra categoría Ya es un general Que no solo es general Sino es santo Con lo cual Lo une a la iglesia Lo une a otra mitología Te salteaste la reforma educativa De 1908 Claro Muy importante Para esto Que también El que propone La reforma La primera propuesta También es de Ricardo Rojas Que lo mandaron a Europa A estudiar los sistemas educativos Y vuelve con una propuesta Que tal vez Tenga que ver Con muchas de las cuestiones Que vos planteaste En el bloque anterior ¿No? Pero el santo de la espada Inicia un proceso De De Casi diría De beatificación Y de bronce ya denso Claro Que va a terminar Perón En 1950 Con el año del general San Martín ¿No? Y esto viene El año San Martín Porque Perón lo que busca Aunque también En el paso de Perón También hay que reconocer Que Justo También estaba en la misma línea Y que el general Sabore También estaba en la misma línea Es que todos los militares Es que todos los militares Claro Y después la academia La historia con Sabore Es que todos los militares Necesitaban justificar Que Los militares Habían hecho la patria Ese es el tema Los militares Hicieron la patria Lo que vos estás Mencionando Omar Para mí Es central Hay dos países En América Que en su origen Plantean Un sentido De su propia Excepcionalidad Estados Unidos Y la Argentina Estados Unidos Pensé que ibas a hablar De Venezuela Porque es otro país También Que basa Venezuela tiene otra cosa El caudillismo Pero no la excepcionalidad Del pueblo venezolano Eso sí La Argentina y Estados Unidos Son los dos únicos países Que En su concepción De lo que son Tienen en este sentido La excepcionalidad Y la excepcionalidad Tiene que ver También con algo De superioridad Digamos Los norteamericanos ¿Por qué? Por las instituciones Que eligen Eligen gobernarse Con instituciones Republicanas Que en ese momento Los hace únicos Y excepcionales En el planeta Nosotros Nuestro sentido De la excepcionalidad Viene por las victorias Militares Y eso Alberti Es el primero Que lo remarca Mencionabas Emilio Antes A Sarmiento Cuando Vos lees Facundo Sarmiento Habla de la vanidad De los argentinos Y menciona Que esta vanidad Ya es resistida Y De alguna manera Genera Una reacción negativa En el resto De América Lo menciona En mil ocho Cuando escribe el Facundo En mil ocho cuarenta y seis Cuarenta y seis Por ahí sí Ya menciona La vanidad De los argentinos Como un rasgo De los argentinos Y ¿De dónde viene esa vanidad? Porque vos pensás Que Buenos Aires Es la capital Del virreinato Más pobre Menos densamente poblado Del imperio español O sea En cuanto a riqueza Lujo Fasto Lima Y la ciudad de México Le sacaban Y en cuanto a las riquezas Digamos Buenos Aires Era una ciudad De contrabandistas En Lima Había una corte Había marqués Duques Había todo Acá era una ciudad Que eran La mayoría Que se dedicaban A ser contrabandistas No tenían Ni el lujo Ni la pompa Ni nada de eso Entonces vos te preguntás ¿De dónde viene La vanidad De los argentinos? Y Alverde Lo dice Como al pasar Esto de las glorias militares Dice que América Tiene que liberarse De los libertadores Yo en este libro Digo que el origen De la vanidad De los argentinos Viene por las glorias militares Para mí El evento central Fundamental Que marca La historia argentina La historia fundacional Son las invasiones inglesas ¿Por qué? Porque hay solo dos países Que vencen a Inglaterra Estados Unidos Y Argentina Los Estados Unidos En Yorktown Y en Nueva Orleans Nosotros 1806 1807 Y no es una cosa menor Estás derrotando Dos veces A una de las principales potencias militares De la época Y voy a agregar algo Y nos tenemos que ir a un corte Pero el tema Me parece interesantísimo Estados Unidos Con una fuerte ayuda de Francia Que puso Cien mil millones de dólares También con la ayuda de Francia Porque Liniers Era francés Sí Pero con menos recursos Ni tantos soldados Sin duda Y había un interés Geopolítico y económico De Francia Mucho más fuerte En Estados Unidos Es decir En eso Saavedra tiene razón Buenos Aires Por sí sola Dice Saavedra Emprendió tan magna gesta Y después te voy a dar Mi teoría de por qué Buenos Aires Porque hubo un elemento De suerte Y un elemento geográfico Que fue fundamental Para que nosotros Pudiéramos derrotar A los Estados Unidos Nos vamos a una nueva pausa En el programa De hoy tenemos historias Y seguimos conversando Con Emilio Campo De la independencia argentina De fábula a la historia Tercer bloque Del programa de hoy De tenemos historias Seguimos conversando Con Emilio Campo Sobre la independencia argentina De la fábula a la historia Y bueno Terminá la idea De por qué crees Que Buenos Aires Tuvo fortuna Y razones geográficas Que la ubicaron Esa Lo voy a hacer breve Buenos Aires No era un puerto De aguas profundas Fíjate la diferencia De lo que fue Montevideo Montevideo Si los buques ingleses Hubieran podido entrar Si nosotros Hubiéramos sido Como Veracruz O como Montevideo Lo más probable Es que los ingleses Hubieran conquistado Buenos Aires Pero tuvieron que desembarcar En Ensenada Avanzar por Pantanos Pero bueno Yo lo que iba Era que el tema De las victorias militares Y la decepcionalidad Fíjate vos Que no solo Inglaterra Sino después España Buenos Aires Es la única capital De la América española Que no es reconquistada Que no es reconquistada Y luego O sea En un lapso de 20 años Luego nos vamos A una guerra Con Brasil Que tiene 5 millones De habitantes Que tiene la flota naval Más fuerte De América Que fue creada Por Cochrane Justamente Justamente Y le ganamos En tierra En su territorio Y le ganamos En el mar Es decir Durante 20 años Tenemos Como si hubiéramos Jugado 3 mundiales De fútbol Y lo ganamos Entonces Este tema militar Queda como incrustado Y queda como la idea De que nosotros Somos excepcionales Por justamente esto Por un tema militar Antes de seguir Los ciudadanos Que vienen amigos Y juntos Y juntos De Inglaterra Y al poco tiempo Terminan enfrentados Y después para siempre ¿No? Sin ningún contacto No para siempre Curiosamente Alvear Que termina siendo Íntimo amigo De Tomás Guido Que era el gran amigo De San Martín Que era el ancero Amado de San Martín Y que le hace Alvear En 1814 1815 Toda la contra Después termina Siendo íntimo amigo De Alvear Alvear le escribe Una carta a Guido Cuando se entera De la muerte de San Martín Y le dice Que recuerda Los primeros años Junto a San Martín Y no tiene Absolutamente Ningún resentimiento Ni nada Con respecto a él Esto creo Que es uno de los capítulos Más interesantes De nuestra historia Y es un capítulo Al que los historiadores Han decidido No dedicarle mucho tiempo Entonces Hay dos cosas Que podemos ver Sobre lo que tenemos pruebas Y sobre lo que podemos conjeturar Sobre lo que tenemos pruebas Primero es Que Alvear Es el líder De una logia Que se llama Los Caballeros Racionales Que él funda en Cádiz Siendo un tipo De 20 años No más Que es la logia Número 3 Sobre este tema Yo le dedico Un ensayo En el libro Y que San Martín Entra después A la logia Que no es Venerable Ni comparte Con Alvear El papel De líder De la logia Sino que se incorpora Y recién Cuando llega a Londres Se incorpora Al máximo grado Una logia Que tenía 5 grados Y los de los grados Más bajos No sabían Ni la existencia De los grados Más altos Cuando llegan A Buenos Aires San Martín Es un desconocido Porque San Martín En realidad No tenía Ninguna razón Poderosa Para venir a Buenos Aires Y además Era un gran admirador De Napoleón De las ideas liberales El mismo nombre Sociedad de Caballeros Racionales Te indica Cuál es el proyecto Político Más importante Que Alvear Logra hacer En Río La Plata La asamblea del año 13 Que en realidad Es inspirada Claramente En la asamblea De la revolución francesa San Martín Desde el día Que llega Descree Y manifiesta Su descreimiento Por una forma Republicana O democrática De gobierno Y su proyecto Desde el día Que aparece ahí Tiene la famosa Pelea con Rivadavia En la que Alvear Interviene Pero desde su primer Desde el momento Que desembarca San Martín Tiene otro objetivo En algunas partes Lo declara En cartas Etcétera Y ese objetivo Es que venga Un príncipe europeo A gobernar Una monarquía Constitucional Del estilo inglés Sí Una monarquía Digamos del constitucional Hasta cierto punto Porque bueno Vos podés tener Una monarquía constitucional Porque tenés un pueblo Educado Como era el pueblo inglés Con una historia Pero lo que tenés que recordar Es que cuando vos planteabas La existencia De una monarquía Con un príncipe europeo En la cabeza Estabas planteando Un protectorado Y eso es algo Que la gente No entiende Porque vos no podés Imponer Un príncipe extranjero En estas costas Sin tener fuerza ¿Quién podía ¿Quién podía Proyectar Poderío militar A través del Atlántico En ese entonces? Había solo dos potencias Portugal Que había establecido Su base En Río de Janeiro Y por ende Ya estaba De este lado Del Atlántico E Inglaterra Francia Francia no tenía Después de Trafalgar Y especialmente La batalla de Aix En que Cochrane Destruye En 1809 Francia había quedado Su poder naval Muy limitado Y España Obviamente también Estados Unidos Estaba construyendo Su poder naval Pero fíjate Que en Estados Unidos Cuando va la guerra Con Inglaterra En 1812 Tiene 6 fragatas Nada más Y los corsarios Y es una guerra Que le cuesta mucho A Estados Unidos Y los corsarios Que son su arma Más efectiva Que después Terminan viniendo acá Entonces Mientras que La asamblea Del año 13 Es una inspiración Republicana Liberal Por eso José Ingenieros Cuando habla De este periodo Dice El continuador Del proyecto De Moreno Es Salvear Es la cabeza Más visible De ese proyecto Ahora vos fíjate Cuál es el proyecto Político Más tangible Que hace San Martín Que es El protectorado En el Perú Donde se autodenomina Protector del Perú Y donde crea La Orden del Sol Mientras que acá La asamblea Del año 13 Elimina los títulos De nobleza Haciendo alvear Un aristócrata Elimina los títulos De nobleza San Martín Cuando llega a Lima Lo que hace Quiere crear Una aristocracia Distinta Son proyectos Totalmente distintos Hay muchas interpretaciones De la divergencia Entre ambos La historia Nuestra Que nos escuchamos Siempre Es que alvear Envidiaba a San Martín Y veía en él Esas cualidades superiores Que después demostró Para mí esto es una De las grandes pavadas Que se repiten Porque hasta la caída De alvear Si alguien tenía Que envidiar a alguien Era San Martín alvear Por supuesto Porque la caída de Montevideo Junio de 1814 Es la victoria militar Más importante Que tiene el movimiento De la independencia En toda América Es la más importante Y el que lideró El que lideró Que se llamó Oportunista Pero evidentemente Era quien controlaba Los asuntos políticos Y tenía una visión Que era radicalmente distinta A la de San Martín Desde el punto de vista De la política O sea Estaban destinados a chocar Estaban destinados a chocar Lo que plantea La otra cuestión ¿Por qué vino San Martín a América? Y esa es la gran pregunta Que todavía no nos queremos contestar ¿Un agente inglés? Última pausa En el programa de hoy Y vamos a ir a esa pregunta Que también ha hecho El libro de Antonio Calabrese Y que también estuvo En este programa Y seguimos conversando Con Emilio Campo A quien tenemos historia Seguimos en Tenemos Historia Conversando con Emilio Campo A propósito de un libro Que ya recomendamos La independencia argentina De la fábula de la historia Lo editó Claridad Está en las librerías En este momento Y bueno Quedó la pregunta San Martín Agente inglés ¿Le dedicás a San Martín? Uno Dos Tres Cuatro Capítulos Por lo menos En este libro Sí Porque obviamente Le hemos dado tanta importancia A San Martín En nuestra historia fundacional Lo hemos llamado El padre de la patria Y el libertador de América Que son dos Digamos Caracterizaciones Que son Fácilmente refutables Y creo que Hay que darle El lugar a San Martín Y lo importante Es lo que decía Alverde Sobre San Martín No es cuestión de criticar Porque si a San Martín Que fue un hombre Y un militar Y un militar Con grandes aptitudes Claro No es una cuestión A veces la gente Se lo toma A forma personal Si coincidimos Que el cruce de los Andes Más allá de que Fueron plan inglés Es una proeza Enorme Sí Bueno Yo no creo que es una gran proeza Pero es una proeza Y es una proeza A esto no llegamos Porque primero que yo sostengo En este libro Y además no hizo Eso es un gran debate ¿Por qué Chile? Y entonces ahí aparece El señor Tomás Guido Que escribe una memoria Tomás Guido Era un tipo muy joven En ese entonces No tenía Ni la trayectoria militar Ni los conocimientos Para mí Guido es el ghost writer De San Martín Y Guido presenta Ese plan Que se lo presenta A Balcarce Que dura muy poco Como director supremo Y luego lo toma A Puerredón Y San Martín Lo termina convenciendo A Puerredón De ir a Chile ¿Para qué tenía sentido Ir a Chile? Cuando todo el objetivo Desde mayo 25 de mayo de 1810 Era recuperar La principal fuente De riqueza Que tenía El virreinato Del río de la plata O sea Estratégicamente Vos lo que tenías que hacer Y lo que dice Alberti Nos teníamos que libertar Nosotros mismos No teníamos que ir A libertar a los chilenos Ni a los peruanos Teníamos que libertar Nuestro territorio Que eran las cuatro provincias Del Alto Perú Que de ahí provenía La única riqueza Que en ese entonces Tenía el virreinato Del río de la plata Perdimos ese territorio Que era el más rico nuestro ¿Por qué Chile? ¿Para qué nos servía Chile? Bueno, Chile te podía servir Si vos liberabas Chile Y lo incorporabas A las provincias unidas Y de hecho Cuando Puerredón Le da las instrucciones A San Martín Antes de que cruce los Andes Le dice tres cosas Primero Cuando llegue a Chile Que Chile Nombre dos diputados Y que los mande Al Congreso De Tucumán De Tucumán Que ya estaba En Buenos Aires Segundo Segundo Que firme una Si vence a los españoles Que firme una capitulación Con los españoles Y que los españoles Retiren sus tropas Al norte del desaguadero Claramente Significa Alto Perú Y tercero Destruir completamente Representante del gobierno inglés Que era el comodoro William Bowles Que era su amigo Se llega a Buenos Aires Y se da cuenta Que Bowles Se había ido a Río de Janeiro Entonces ¿Con quién se reúne? Se reúne con Robert Ponson V. Staples Robert Ponson V. Staples Era el cónsul Informal de Inglaterra Porque Inglaterra No podía Como potencia neutral Tener un cónsul En Buenos Aires Pero tenía Staples Y le dice a Staples Y Staples Escribe a Londres Y relata El contenido de la entrevista Y dice San Martín quiere que Chile Sea independiente De Buenos Aires Primero Segundo Quiere que le demos Instrucciones Dice esto Quiere que le demos En privado En privado Y lo más rápido posible Instrucciones Sobre cómo debe Desempeñarse En Chile Y en Perú Si las circunstancias Lo llevan a Perú Ok Creo que eso Está clarísimo Y estos son Cartas que están Ahora no está siguiendo El plan Meitland El plan Meitland Es un plan Que es previo A Meitland Bueno porque Pero al final Se termina Haciendo Porque el plan Meitland Decía Hay que hacer Dos ejércitos Salgan desde Venezuela Y desde Buenos Aires Converjan en Perú Pero hay muchos más planes Y cuando vos lees Mi libro La última campaña Del emperador Te das cuenta Que obviamente Pero la cuestión No era Si vos La cuestión fundamental Que es una pregunta Que nos obviamos Nosotros Cuando estudiamos historia Es por qué había que ir a Chile Si en realidad Lo que teníamos que hacer Era libertar nuestro territorio ¿Qué íbamos a ir a buscar a Chile? ¿A quién le convenía Un Chile con puertos Sobre el Pacífico? Inglaterra Obvio Porque en ese entonces Al igual que ahora El objetivo comercial fundamental Eran los mercados de Asia Fundamentalmente China Y Chile tenía Once puertos Sobre el Pacífico Es muy fuerte Eso de pedir instrucciones Al consumir Pero eso está citado Eso yo lo puse En mi libro De la última campaña Del emperador Es que no hay sordo Peor sordo Que el que no quiere entender Esto está claro Es decir Hay gente que dice San Martín Era un agente inglés Yo no sé si era No creo que fuera Un agente pago San Martín Era un anglófilo Era un hombre Era un hombre Que creía Que lo mejor Para estos pueblos Era buscar un demonio afuera Y ese demonio En su preferencia Era un demonio inglés Es así Nos quedamos sin tiempo Y vos Sé que te quedás Con muchas preguntas Omar Y yo también Y seguramente Los oyentes De un programa apasionante Así que Le pediremos a Emilio Que nos vuelva a visitar Para seguir conversando Y discutiendo Sobre estas Documentaciones E interpretaciones Tan interesantes De la historia Gracias Emilio Por haberme visitado Es un placer Omar Nos recontramos La semana próxima Aquí en Tenemos Historia Vamos a estar acá Nos vamos a estar esperando Buena semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!